Desde que inventar cosas se volvió mainstream gracias a Steve Jobs, ahora todos quieren ser dueños de la siguiente herramienta que le dará un vuelco a la humanidad. Soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 10 inventos futuristas que puedes comprar hoy. Si te gusta dibujar, tienes dinero y mucha paciencia, puede que te guste dibujar en el aire con leaks. Se hizo famoso hace algunos años mediante la plataforma Kickstarter y ahora ya puedes ser dueño de tu propio lápiz mágico. Funciona a base de plástico derretido que a medida que sale del lápiz se endurece, permitiendo una flexibilidad inicial para luego quedar rígido y poder trasladarlo a donde tú quieras. Y así de simple, tendrás tu pirámide tridimensional en tan solo 30 minutos. Y si tienes un poco más de paciencia, podrás crear tus propias obras de arte en tan solo cosas de años. Número 9. No más ronquidos. De seguro ya has visto ciertas herramientas para evitar ronquidos que la verdad, se ven poco cómodas. Elementos que te abren las fosas nasales, herramientas como bozales para mantener tu boca cerrada, entre otras vasofias chinas que más que detener el ronquido, son para pasar tus peores horas durmiendo. Pero la gente de Nora ha encontrado una forma muy inteligente de resolver este problema. No hay nada mejor que inventos simples, pero inteligentes. Resulta que según Nora, los ronquidos son generados por la relajación de la garganta al dormir. Y la forma para evitarlo, es con suaves movimientos para que los músculos vuelvan a su forma natural. Y eso es lo que hace su dispositivo que se introduce debajo de la almohada y te sube y baja la cabeza. Simplísimo y funcional. Número 8. Hologramas. Desde Star Trek hasta la guerra de las galaxias, siempre se nos ha ilusionado con los hologramas. Pero lamentablemente están años luz de volverse realidad, o al menos, hacer como todos deseamos. Pero mientras la tecnología avanza, tenemos lindas innovaciones para llenar ese vacío en el corazón. Un ejemplo de esto es Holovit, la primera televisión de hologramas. Supuestamente no tan solo puedes ver los hologramas, sino también crearlos. Pero dudo realmente si en la vida real, será así, o será como estar proyectando algo en un cristal. Sin embargo, otro invento que se aproxima aún más a lo que todos deseamos, es Holos. Una plataforma que convierte cualquier medio digital, por ejemplo de una computadora, tablet o smartphone, en tres dimensiones. Y esto se debe a su arquitectura que consta de tres paneles especiales, ubicados inteligentemente en forma de pirámide. De esta manera, se puede dar un increíble efecto holográfico en 3D. Si te interesa, puedes adquirirlo hoy a tan solo 700 dólares. Número 7. Copiadora de colores. ¿Te gustaría tener 16 millones de colores en tus manos? Si eres de esos chicos o chicas que les encanta pintar, dibujar y además te encantan los artilujos tecnológicos, no te puede faltar Scribble... Scribble... Scribble Pen. Este lápiz mágico reconoce los colores de los objetos. Gracias a su sensor de RGB, el lápiz distingue el color y luego realiza una mezcla en base a sus 5 cartuchos de colores. Además, puedes guardar tus colores favoritos gracias a su memoria de 1 GB de almacenamiento. Número 6. Camiones casas. De seguro conoces muchos remolques donde prácticamente tienes toda una casona adentro. Pero lo que verás a continuación es casi sacado de una película de Transformers. Se trata de containers plegables que se transforman realmente en una casa. Parece algo realmente futurista e imposible. Por ahora es solo conceptual, pero creo que la tecnología para esto ya existe. Podemos ver una prueba de ello con Dynamic Global RDSS. Hace algo muy similar. Quien sabe, quizás en unos años más ya puedas ver este tipo de Transformers en tu próximo día de campo. Número 5. Pulsera de Buzz Lightyear. Los celulares han evolucionado de esto a esto. Ha sido increíble como en el poco tiempo la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Y cada vez más, las empresas de smartphone hacen todo lo posible para hacerlos más cómodos y accesibles. Pero los chicos de Portal 600 están haciendo todo lo contrario. Su nombre es Portal y es una especie de smartphone de pulsera. Su novedosa mejora es una pantalla flexible, algo que se había estado trabajando hace muchos años atrás. Bueno, ahora ya lo puedes comprar. Aunque en lo personal, no encuentro ningún plus a que el celular se doble. Su forma de pulsera no resuelve ninguna falencia real. Pero si siempre quisiste comunicarte como Buzz Lightyear, entonces definitivamente es para ti. Número 4. Dados que se tiran solos. Así como hemos mencionado invenciones inteligentes, novedosas, también hay quienes siguen inventando estupideces. Perdón, cosas innecesarias que no sirven para nada más que para decorar o hacerte el culo entre tus amigos. Te presento, Boogie Dice. Son dados que se lanzan solos, porque es muy difícil lanzarlos con tu mano. Boogie Dice hace el trabajo por ti. Solo debes tronar los dedos y ya tienes tus dados girando. Bueno, de todas formas parecen divertidos y geniales, siempre y cuando vinieran de regalo dentro del Monopoly. Pero ese no es el caso, porque Boogie Dice incorpora un montón de cosas dentro. Un micrófono, un motor de vibración, un sensor de golpes y tres luces LED. Y hasta una batería recargable. Cada uno de estos malditos dados debe costar lo que cuestan tres Monopoly. Me pregunto cómo habrán generado la idea. Me encanta este juego de mesa, pero ya me cansé de lanzar los dados. O no hay problema, ocupemos la aplicación de dados que tengo en mi celular. ¡No! ¡Mejor inventemos unos dados que se tiran solos! De todas formas, nunca está de más tener un par de estos en tu casa. Al menos podrás impresionar a la chica que te gusta. ¡Mira! ¡Ahí está él! ¿Quién? ¡El de los dados que se tiran solos! No, George. Eso no iba a pasar. ¿En qué estabas pensando, George? Número 3. Medias antipervertidos. Si eres una chica o chico y odias recibir diariamente esas perversas y pervertidas miradas en la calle, pues ha llegado la mejor solución del mercado. Medias antipervertidos. Así es, estas medias que por lo demás solo podrían haber salido de China, definitivamente desviarán la mirada de esos pervertidos y prácticamente de cualquiera. Son medias que simulan el vello en las piernas. Ahora, no solo evitarás a los pervertidos, sino que también podrás manifestar tu enorme molestia hacia el patriarcado. Definitivamente, estas medias resolverán más de un problema. Si quieres terminar la relación con tu novio, basta que lleves estas medias a cenar y no tendrás que ver sus llantos ni su carita de pena. Número 2. Fader.io. Fader.io es un juego de realidad aumentada parecida a Pokémon GO, que en paz descanse por lo demás, donde en vez de capturar Pokémons, debes capturar territorios cerca de tu hogar y defenderlo de otras personas que lo intentarán conquistar. Fader.io es bastante ambicioso, ya que pretende ser un juego multiplataforma. Supuestamente podrás jugar con tu smartphone, con tu smartwatch, con tu computadora, hasta con drones. ¿Y qué será lo más emocionante de este juego? Pues que tendrás que comprar un gadget que te costará unos 18 dólares, que te permitirá dispararle a otros jugadores, y te alertará cuando algún jugador enemigo pise tu área. Suena bastante emocionante, la verdad. Esperemos que cuando salga, no tenga el mismo terrorífico resultado que Pokémon GO. Más del 80% de la gente que se lo bajó los primeros 3 meses, ahora ya no lo tiene. Número 1. Asientos fuera del avión. La compañía aeroespacial Windspeed está trabajando en lo que serían los asientos más privilegiados de todas las aerolíneas. Haciendo uso de la misma tecnología que actualmente tienen los jets de combate, esta aerolínea planea colocar a los pasajeros más acaudalados en la parte superior del avión, teniendo una vista aún más privilegiada que los mismos pilotos. Los pasajeros subirán a estos asientos a través de una especie de ascensor. Una vez dentro, podrán rotar la recámara en 360 grados para disfrutar la mejor experiencia en el cielo. La compañía dice que estos asientos crearán una nueva experiencia de vuelo para pasajeros VIP, o bien, podrá generar ingresos en vuelos comerciales haciendo uso de un sistema pagar por ver, donde cualquier pasajero podrá disfrutar por unos minutos de aquella increíble vista. Bueno muchachos, ese ha sido el video de hoy, denle like si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y suscríbanse para más contenido. Nos vemos luego, hasta tu próximo break.